Ya está en línea, qué suerte don Lucas Aracho, ya está en línea entonces, de manera a poder ir repasando lo que se llevó a cabo en este juicio y bueno, también conocer así su posición. Buenas tardes, ¿cómo está doctor? Antes que nada. Buenas tardes Marta, Lucas, un saludo a usted y al audienzo. Buenas tardes doctor, estábamos nosotros acá repasando lo que fue la decisión del tribunal en esta segunda jornada del judicio oral y público del diputado Miguel Cuevas, doctor, y escuchando un poco los argumentos también, el tribunal resolvió finalmente incluir esas dos pruebas que fueron excluidas por un juez de garantías en la audiencia preliminar y obviamente eso fue muy cuestionado por tu persona doctor. Por supuesto, este tribunal, que es un tribunal totalmente arbitrario, nos explicó cuál fue el error que cometió Jean Paul López al momento de instruir la pericia. Jean Paul dijo específicamente en su resolución que el perito estaba recusado y que estando recusado realizó el trabajo y que además la confirmación del perito se produjo después de seis días de que se haya presentado la acusación en base al trabajo de este perito y que en esas condiciones claramente se violó el derecho a la defensa porque a nosotros no se nos permitió conocer el resultado de la recusación y en su caso de la impugnación y ofrecer luego los peritos y puntos de pericia para controvertir esto. Y el tribunal nada dijo, dice que ellos no anulan la decisión de Jean Paul, pero deciden incluir, o sea, modifican la decisión que está en autoapertura a juicio y sin detallar cuál es el error o violación de qué norma es la que se denuncia en la resolución de Jean Paul que a ellos les permite hacer esta, entre comillas, corrección. Para nosotros es grave porque se quebranta el debido proceso, el estado de, ¿cómo se llama?, de preclusión de las etapas. ¿Para qué están entonces la etapa preparatoria y la etapa intermedia? Decir que la pericia es un acto investigativo nomás y que puede hacerse de cualquier manera y sin ninguna formalidad es un absurdo. Decir que la fiscalía te envía una nota y después ya puede hacer lo que quiera es un absurdo. Y decir que la defensa no tiene agravios porque de hecho recusó al perito, pero que nada le impedía al perito hacer el trabajo mientras estaba recusado es más absurdo aún. Porque a los peritos les es aplicable las reglas y las causales de recusación que lo animan a los jueces. Si un juez recusado no puede seguir interviniendo, se le aplica la misma lógica y la misma situación jurídica. No puede el perito recusado hacer su trabajo. Realmente es lamentable este tribunal que es un tribunal de instada, está ahí para hacer lo que quiere este robo a ese tipo de gente que son unos hurreros que están buscando supuestamente justicia pero le hacen hacer cualquier cosa a los jueces que se dejan guiar por su hinchada. Doctor, y esto ya fue objeto de reposición. Estábamos escuchando incluso también en su momento los fundamentos que te motivaron para poder reponer esta decisión, pero el tribunal decidió al final otra vez confirmar su decisión. O sea, hablaban ellos de que más o menos no hubo ninguna violación del derecho de la defensa según lo que estamos pudiendo entender, doctor. Con los mismos argumentos que te dije, que nosotros creemos que la defensa fue notificada y que pudo haber, y que ya tuvo en ese momento la pericia y después no importa lo que dice la ley sobre cómo se tiene que proceder cuando hay una reposición. Cualquier cosa más ya se puede hacer y que no hay violación del derecho de la defensa porque ya se notificó. O sea, es realmente sorprendente, no es propio de un tribunal de sentencia que se precie de conocer el debido proceso y estar supliendo de esta manera las negligencias y los errores procesales del Ministerio Público y sobre todo meter una prueba viciada al proceso. Nosotros estamos analizando si es que la denuncia del jurado en juiciamiento contra estos magistrados la metemos ya, esperamos más tiempo o qué hacemos. Pero vamos a proceder como corresponde y en todas las instancias que correspondan. O sea, ¿van a presentar entonces, doctor, una acusación ante el jurado en contra de los tres miembros del tribunal? Sí, estamos debatiendo si lo vamos a hacer ahora o después, no sabemos. Sería obviamente por mal desempeño en funciones, ¿verdad, doctor? Claro, claro. Ellos modificaron la decisión de su par, que es el juez de garantías, sin explicar cuál fue el error de ese juez. Claro, porque al menos es la decisión del juez John Paul López, doctor, si no estoy equivocado, había dicho justamente que la pericia no cumple con, o el informe en realidad no cumple con las reglas de la pericia. Hablaban justamente también de la situación de que habían recusado al perito y que obviamente estando recusados, él no podía elaborar ningún informe. Entonces, por eso él había tomado la decisión de excluir ambas pruebas. Así mismo. Y este tribunal dice que ellos no encuentran una regla que le impida al perito recusado seguir haciendo su trabajo. ¿Te puedo imaginar? Es un poco llamativo. Ahora, he escuchado también, doctor, sobre el informe que hablaban de que no necesariamente un profesional tiene que tener una matrícula de la corte para poder elaborar un informe. ¿Algo así referían respecto a ese informe técnico que también fue incluido? Bueno, hay otro, hay un informe que ahí mismo luego ya es otra cosa. El fiscal incluyó como prueba de informe, como un informe que yo le pido al banco que me remita un extracto de cuenta, como un informe que yo le pido a una empresa si es que tiene una operación contra la cual persona. Ellos equiparan a eso un pedido del fiscal a un, entre comillas, experto en ganadería para que le calcule cuánto más o menos es lo que gastó el diputado Cuevas con estas cabezas de ganado. Esta es una operación técnica que es, y no es una pericia, es un informe técnico que no se rige por las reglas del informe común y corriente. Si es una operación técnica, la otra parte tiene que conocer, tiene que estar en la presencia del abogado, hay que controlar. O sea, hay una cantidad de reglas que hay que seguir y que no se siguieron. Y es lamentable, es lamentable, bueno, de piña en el oro uno no espera nada, pero que el tribunal de sentencia empiece a otra vez modificar decisiones judiciales firmes que sin decir cuál es el error judicial, es el abismo. Doctor, y atendiendo a todas estas circunstancias de consulto, ¿la defensa tiene también alguna pericia presentada o incluida ya en la carpeta? No, es que la defensa tiene. La fiscalía tiene su pericia que dice que no hay enriquecimiento ilícito. Y la pericia de la defensa dice lo mismo. Entonces, ese es el motivo por el cual el tribunal se vio obligado a meter, porque no había cauta del ejercimiento ilícito, porque se excluyó una prueba por nula. Claro, esta pericia es la tercera pericia que nos habías explicado en su momento, doctor, que luego de dos que habían arrojado, digamos, el resultado positivo para tu cliente, ellos elaboran esta tercera pericia que sí arroja, digamos, una diferencia entre el ingreso y el egreso, ¿verdad? Así mismo. Bueno, doctor, ¿y ahora cómo va a seguir el juicio? ¿Se van a realizar ya los alegatos iniciales entonces la próxima semana, verdad? Así mismo. La semana que viene comenzamos el 1 de marzo con los alegatos iniciales y ya dijeron que a lo mejor se producía una declarada un perito. Ok. Bueno, doctor, te agradecemos mucho por tu tiempo y por este contacto, es muy amable. A las órdenes, cuando guste. Usted está escuchando PDS. Era el abogado Guillermo Duarte Cacabelos. Eh...